Este es Pipo, un bollero por tradición y una persona muy querida en el pueblo de Tárcoles. Hoy ya los bueyes no están, pero a sus 86 años, aún se levanta temprano a ganarse el sustento diario. Ay, don Pipo, qué fuerza la suya, 86 años y sigue trabajando. Me cacheron otro, y ahora hace como cuatro años me van a robar, 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 me van a robar aquí. ¿Quién es el boll ahora? Porque está en la cabletica. El boll es Pipo Sandén. La playa y la desembocadura del río Tárcoles son el escenario de su trabajo. Así es, Pipo aún recoge piedra y arena y la vende. Todo el día me encargan, gracias a Dios. Tengo un encargo, ahora tengo que dejar esto ahí, ahora llevo la mano de trabajo fijo todo el día, todo el tiempo. Ahora tengo cargado 12 cartas para esta semana. ¿12? Sí. Yo voy a bajar 6, 7 cartas por día. ¿Tanta piedra sale de aquí? Sí, ya, todos los sacos de la pez, sí. ¿Piedra y a veces arena no le piden? También arena. Sí. ¿De todo? O sea, siempre hay trabajito. Si el viaje es lejano, cobra 1,500 por cada carreta, dice que siempre le piden 4. Pipo es el que le hace todos los trabajos aquí a todas las personas que ocupan para que les traiga piedrilla del río. Y a todo el mundo, aquí en la comunidad, en la comunidad, todo el mundo le pide que le ayude y él con mucho gusto le ayuda. ¿Una persona educada? Una persona educada, servicial, todo el mundo aquí lo quiere. El que no trabaja, no come. Es el lema de Pipo, una persona ejemplar en este pueblo. Es el lema de Pipo. Es el lema de Pipo.